Muy buenas tardes, hoy es martes 26 de diciembre del 2023, a escaso cinco días de despedirle este 2023 y entrarnos en el 2024, que debe ser un año decisivo y que los dominicanos vamos a demostrar si nosotros aprendemos de los tropiezos, si nosotros aprendemos de los errores. Dice una máxima en Náutica, en Navegación, que error conocido no es error. Le explico, porque usted tiene la oportunidad de corregirlo, de hacer correcciones para que ese error sea superado. Hago este video para que conte en acta de que Corrupción al Desnudo ha ejercido, ha hecho, ha realizado una investigación minuciosa, pormenorizada, para sacar de los medios de comunicación, supuestamente, a uno de los comunicadores, entre comillas, más extorsionadores de la historia de la República Dominicana y para sacar de las calles a un enfermo drogadicto que cree que hablando duro y agarrándose de familiaridad la política, puede delinquir, puede vivir de un vicio como el consumo de tupefaciente y hacer de eso una notoriedad. Le digo hoy a los dominicanos que los días del drogadicto, del tecato de John Barry están contado y quiero que conten acta, les repito, que Corrupción al Desnudo ha cooperado con la Policía Nacional, con los investigadores y con el Ministerio Público para desenmascarar, desnudar a este falsante, a este tecato, a este drogadicto y ahora en su faceta de narcotraficante. No es que lo están señalando simple y llanamente capos, vendedores de droga, distribuidores de droga del clan criminal José Antonio Figuereo Bautista, alias Kiko Laquema. Los dominicanos que supuestamente John Barry era una de las personas encargadas de buscar la droga, hablo de kilos de cocaína, para la organización de Kiko Laquema en Barahona. John Barry era el encargado de buscar la droga a capotillo. John Barry te voy a publicar con el pollo ahí cerca de esta no te salvas para que aprendas a respetar, para que entiendas que Corrupción al Desnudo es una plataforma que se respeta y que exige respeto. Que supuestamente este John Barry era la persona que le buscaba los kilos de cocaína en el cartel del pollo que luego se lo voy a desmenuzar, se lo voy a explicar, se lo voy a poner con foto, nombre completo y apellido para llevarla a Cambita San Cristóbal para que Kiko Laquema la distribuyese entre sus vendedores de droga y sus puntos de venta de droga. John Barry era la persona que buscaba la droga en Barahona, esa droga que llegaba de Sudamérica en lanchas rápidas. Y John Barry iba y la buscaba para el cartel de Kiko Laquema. Escuchen esto, dominicanos. En un momento, Kiko Laquema hace el presupuesto para que John Barry busque en Barahona los kilos que él va a distribuir. Le especifico que el cartel de Kiko Laquema vendía al menudeo más de 5 kilos a la semana. Y en el presupuesto se incluye el pago de acompañantes y el alquiler de un vehículo para que John Barry no usase sus propios vehículos y llamara la atención. Y John Barry, como drogadicto, como tecato al fin, se iba en su propio vehículo. Y entonces le llegó a Kiko Laquema una queja de sus distribuidores en Barahona. Mira cómo es posible que este hombre ha venido a buscar la última droga ahora en un Mercedes Benz, en una Mercedes Benz blanca. Eso llama mucho la atención. Y Kiko Laquema en una reunión le dio su galleta, su tabaná a John Barry porque desobedeció una orden simple y llanamente para cogerse 30 o 35 mil pesos que estaban destinados al alquiler y el combustible de un vehículo que no fuese el propio. Esto es increíble, dominicanos. Muy pronto ustedes van a ver a este drogadicto, a este tecato sometido a la justicia y vamos los dominicanos a respirar un poquito menos aire contaminante y esto le va a dar un respiro a políticos y empresarios que esta lacra de John Barry se ha pasado toda una vida sin trabajar delinquiendo, haciendo tráfico humano vendiendo visas falseando documentos para sacar ciudadanos de este país y llevarlo a Europa sobre todo a España y a los Estados Unidos pero también apoyando militarizado y en cuerpo y alma dedicado al narcotráfico al microtráfico y al consumo de drogas narcóticas le llegó el fin a este drogadicto la República Dominicana posiblemente entre en el 2024 con un extorsionador con un chantajista con un drogadicto un tecato y un capo menos vamos a ver John Barry si te sirve el viajecito que dite a la Procuraduría porque la próxima vez que vayas a la Procuraduría o que vayas a la Fiscalía de San Cristóbal te veremos esposado con un caco de acero en tu cabeza y un chaleco a prueba de balas te llegó tu diciembre John Barry se acabaron tus andanzas se acabaron tus agresiones a la sociedad dominicana gracias dominicanos feliz navidad y un próspero y venturoso 2024 corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana gracias